Para evitar abusos o malos tratos por parte de servidores públicos del gobierno capitalino que pueden derivar en faltas administrativas y hasta en procesos penales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal creó y publicó en el Día Oficial el Protocolo de Actuación Policial para el Control y Prevención del Programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro, así lo indicó el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera. En este sentido, Mancera Espinosa señaló que su instrucción fue reforzar este programa en todas y cada uno de los puntos que tengan que ver con la participación o evaluación de las áreas de derechos humanos para que no haya lugar a suspicacios o dudas en ninguna de las actuaciones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de Salud y de Gobierno, así como de la Consejería Jurídica, que son las dependencias que lo dirigen. Lo que hemos instruido es que debe ser reforzado con todos y cada uno de los puntos que correspondan. Ejemplo, la participación o evaluación de las áreas de derechos humanos. A mí me interesa mucho que no haya suspicacias o no se puedan generar dudas en ninguna de las actuaciones. Es decir, el protocolo es todo lo que tienes que ir haciendo paso a paso en cada una de las etapas. He instruido también a la Secretaría de Gobierno para que revise puntualmente cómo se está desarrollando el cumplimiento de la medida administrativa del arresto a fin de que se garantice en la estancia la plena convivencia conforme a los ordenamientos legales entre hombres y mujeres. El jefe de gobierno recordó que hay un capítulo de este protocolo que se refiere a la forma en que deben de proceder los elementos policíacos cuando se llevan a cabo detenciones en los puntos de revisión del alcoholímetro por detectar situaciones en flagrancia, como la aportación de armas de fuego, rogas, animales domésticos o silvestres, o por transportar personas lesionadas o privadas de su libertad. Finalmente, el mandatorio capitalino recordó que desde el mes de diciembre el alcoholímetro está funcionando con 20 puntos de revisión, es decir, con el doble que el año pasado, y que así se mantendrá instalándose a lo largo de toda la ciudad de manera aleatoria. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.